Bueno, Richie se podría decir también que contestó, ¿no? Me contestó con un strike Está bueno, vamos a ver esto Dice Vuelve el OnlyFans de AliGameplay Carita sonriendo Manos rezando Pelado bizarro Vamos para allá, vamos a ver qué dice este señor Ya, otro más AliGameplay, los baños del juzgado a 10 minutos del divorcio No es mentira, es bastante real, o sea Es bastante así O sea, sí era, ¿no? Digo yo, o sea No tengo pruebas, pero tampoco duro Gente, se separó Ari con Juan Yo no soy un... Se separó Ari, ¿eh? Ya no creo en el amor Grande polémica ¿Quién se lo hubiera imaginado? La verdad, me vale verga el salseo Pero son visitas gratis Yo creo que la gran mayoría de gente ya habrá visto lo que dijeron estos dos Yo lo escuché en velocidad 1.75 Me vale verga, la verdad Yo simplemente vengo a ver los memes que hay Yo pensaba en directo de Juan y me fui decepcionado Terrible En el directo de Juan, ¿de qué Juan? De Juanma De eso era una sorpresa Y se acabó los memes del Cook Supremo Bueno, vamos a ver Esto no termina aquí Esto no se acaba hasta que se acaba En Twitter, que es la plataforma más cancerígena de Internet Va a poner el gorro de Maruchan Porque vamos a ver mucho cáncer Juan Guarnizo En Twitter Y vamos a ver lo primero que me parezca Por la chucha ¿Por qué tienen que ser así, hermano? Ya, venga La gente son un poco cruesco Yo creo que Juan Guarnizo no se lo merece Lo único que hizo Fue responder de forma tanera Fue responder de forma tanera Cuando alguien le dijo que se estaban cogiendo a su esposa Y decir que tenía una cama más linda que la de él Y una familia más blanca que la de él O sea, tampoco dijo una barbaridad La gente son muy crueles con Juan Guarnizo Ah, no puedo poner esto en YouTube sin que me dan él Hay gameplays mientras Juan Guarnizo está en el funeral de su hermana La gente son muy crueles, man La gente son muy crueles O sea, no pueden ser así con Juan Guarnizo Él no es una persona desagradable Y para nada utiliza siempre El recurso narrativo De que tiene más dinero que tú Para criticar a la gente Y cosas así O sea, él nunca ha hecho esas cosas La gente son muy crueles Yo creo que son muy crueles con Juan Guarnizo Sobre todo cuando ¿Quién se hubiera imaginado que ella lo hubiera sido infiel? Él no lo estaba aguantando tarde Porque nadie se hubiese imaginado Que una persona tan celestial como Arigemple Le estuviese siendo infiel a su esposo A mí no perdona Ni a los muertos, weón Juan Guarnizo dándole la bienvenida al Club de los Cooks A Auron Honestamente me da lástima A mí no ¿Qué? Juan Guarnizo dándole la bienvenida al Club de los Cooks A Auron después de enterarse de lo que le pasó con Juan Guarnizo A Auron después de enterarse de lo que le pasó con Juan Guarnizo Ah, no, espera Era sarcasmo Let's go El tipo me da muchísimo más a la vida Pero es que una rata no sé cuál Pero es que tú lo ves hablando Y tú sabes que es un ser humano despreciable, men Sabes que es un ser humano despreciable, loco Es horrible como ser humano Realmente eso pasa cuando tu novia ha tenido relaciones sexuales Con más de cinco amigos tuyos Y tres de ellos le han dado por el culo Ay, esa barriga no es tuya Loco, discúlpame Yo no quería decirte eso Porque ustedes se ven bonitos y felices Y comiendo el adicti de todos Pero tu novia es un cuero No, realmente Es complicado, man Es complicado Es complicado Es complicado Es feo Que Por lo menos es bonito Porque, o sea, si tú eres el que más grande la tiene de tus amigos Y ella te lo deja saber Por lo menos lo sabe Te dice, mira, tú Mínimo te puedo decir que eres el que más grande la tiene de todos tus amigos No eres el que más rico corre O sea, por lo general el otro colega tuyo El de la doble de la esquina coge mejor que tú Pero yo te quiero a ti, bebé No te preocupes Esas cosas pasan Lo que pasó con el genital Como dijo Sócrates Todas putas menos mamá Y hasta las mamás son Todas putas menos mamá Qué rico ¿Crees que en España a Guarnizo le dicen el camas? No lo sé Me encanta como la pinga De aplicación de pinga esta Leer los chistes También Esa retrasada mental No lo sé No sé cómo lo dicen en España Pero bueno Es que en España En España es lo normal O sea En España es lo normal Ser el camas Entonces Él es un unicornio aquí Porque es muy raro ser tan cook Por acá Por este lado del hemisferio Pero Pero allá no Allá Es más común ¿No? Es uno más Es de la familia No sé Ya Mucho Todas menos la mía Una verdadera mujer Es aquella que no depende De exhibir su cuerpo Semidesnuda Para llamar la atención Es que Es el camas En la boca Papá 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 La bombón gólica Por estar poniendo Las mamadas Estas que ponías antes Y ahora pues Te tocó lo que te tocó Ya está Fin Ari Emplay nos dejó esta joyita Ya hermano Bueno saben que Voy a donde voy Ahora en estos post Me encuentro con un video De Ari Emplay Mostrando Mostrando todas sus Cavidades anales En su máximo esplendor Gracias por su porte Bueno Ya Gente saben que Si hay algo que nunca voy a poder entender Es por qué Ari Emplay Hace este tipo de weas Hermano Supongo que ser una golfa La puta madre Dime que estoy embasado ¿De qué estás hablando? Corre por su sangre La co... De mi madre Eres de la... No sé por qué Todo español famoso Que conozco Ha sido cuqueado No se escapa uno No se escapa uno La única forma De que un español No se ha cuqueado Es que no tenga novia La única forma De no ser cuqueado En España Es ser viejo No está nadie No necesitan más fama No necesitan más dinero Nunca voy a entender Por qué anda mostrando Sus cavidades anales En el internet Para ganar más plata Bueno Supuestamente Ya no hacía eso Porque está casada O qué sé yo Pero podemos decir Que ambos ganaron Terminando esta relación Al Juan Quizás ya no la vayan a decir Más cook Y la otra puede andar Mostrando sus cavidades anales Libremente Sin sentir culpa Es cierto A ver Él va a seguir diciendo El cook Toda la vida Porque una vez cook Siempre cook Pero bueno Yo qué sé Ella por lo menos ahora Te imaginas que ahora Se empate con alguien más De venga pobrecito Sin tío tampoco Juan Guarnuizos Pobrecito Su caberino Escuchando a Anuel Y Air Gameplays En el de al lado Fue a pedirle una autógrafa Como esta noche En el directo Un enorme abrazo Hasta el negrito a todos Qué gritos macho Qué gritos macho Es que A otro también Se le ocurre Hacer esas cosas Con este aquí Es que Hasta luego Hasta luego Hasta luego Este conche tu madre Este es el Sacer O no Este es el que tiene El Sacer Pobrecito Sacer Sacer que era mi héroe Era alto partidario De Vox La gente de Vox No puede ser cook Sacer hermano Cámbiate de partido No quiero que me tenés Que es a Vox Vete para otro partido A Vox no A Vox no Bueno UTVH Creo que no lo han cookeado No lo sé Y quién No diga Que es envenado Envenado Terrible Qué pasó a Sacer Sacer El Sacer estaba streameando Y la novia Estaba en el cuarto De al lado Gimiendo Te podrás imaginar A su pareja Que Mientras mi pana Anda hablando De Sonic Se la andan Su 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 señor anda Ya Otro más Ari gameplay Los baños Del juzgado A 10 minutos Del divorcio O Eso es clásico No puedo Pero Esto va Tanto Llega Algunas de las cosas Que DJ Hace Hay Buen Es un clásico También La Ari gameplay Saperos tenga la oportunidad De irse a España Con sus papeles Del divorcio Ya Le van a hacer Es que Le están haciendo Un bullying Terreno Se va a terminar Matándome Hola buenas tardes Como están Que tal Conran Mi rey Bienvenido Estas son horas De streamear Pandora de cadencia Si son Ella ya tiene 20 vatos Diciéndole que es hermosa Tu sorprendela Enseñándole que te sabes Todos los diálogos De Shrek De memoria Ah si mi amor Sigue narrando Los diálogos No 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 ¿Por qué le hacen esto? Van No se lo merece Pobrecito Van El nunca hizo nada malo No se lo merece Me parece que están siendo Demasiado cruel Con Juan Cuando Un verdadero hombre Nunca habla bien De Juan Ya no creo Que el amor Como amo El bullying Es un arte Es un arte Compré la mente Ahora Después de esto Tengo una noticia A Alberto Fernández Que les va A Turbo Encantar ¿Sabes qué? Me alegro por Juan No le hacía bien Lo único malo Es que ahora va a tener Que pagar 3,99 Todos los meses Para poder ver A su En verdad ¿Sabes qué? No me quiero No quiero reírme De una ruptura De relación Porque Probablemente Si se querían mucho Yo simplemente Vengo a reír ¿Ustedes creen ¿Ustedes creen que se querían? ¿Ustedes creen que A lo que haría él? ¿Tú crees que a lo que haría él? Vamos a sacar cuenta Lo humillaba Lo humillaba Le hacía pasar pena Adelante de la gente Le caía a tarros Le enseñaba el culo A quien me suena menos a él Se cogió a cuanto youtuber español pudo Por solo 3,99 Perdía la ¿Cómo se llama? La 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 Motogamia Kick Pero le decía que lo quería Punto a favor No, listo Si lo querían Reírme los memes Si hay que reclamarle a Windy Es que manchó el nombre de Patreon No todas están dispuestas A posar en poca ropa A una indignidad La hipocresía En su máxima expresión Por la chucha Este man De venga Es parecido a la Windy A la Windy le hicieron un bully terrible La Windy era menos que Go, 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 go Bloquería Humillar Si, efectivamente Imagina tu Este man Una PC gamer Luego me dicen que no es un personaje Claramente quiere llamar la atención de los hombres Tengo la teoría de que Rorro Creó el universo ¿Qué? La esposa del cama que no quiere llamar la atención de los hombres Nada, es que es ridículo man Es como Me pregunto quién habrá llamado mal la atención de los hombres Es que este hueón ¿Saben qué? Este hueón de verdad Es ridículo, ridículo Es que si se ¿Qué hace? Buenas tardes Llegué tarde para humillas al guarnizo Hasta justo a tiempo Te la quiero mi rey Gracias por esos pitazos La Windy siempre fue buena Siempre fue la buena ¿Qué tan mensajeros? ¿Qué hace ese señor? O sea Bro, tú no puedes hablar de mujeres en redes sociales Tú no puedes hablar sobre comportamiento femenino Tú no puedes hablar sobre mujeres Sobre ligar Sobre qué quiere una mujer Qué no quiere Bro, tú no puedes Tú no puedes hablar Es como El gordo del gimnasio criticando al mamado Man ¿De qué estás hablando, bro? Que te estás muriendo de un paro cardíaco ¿Qué haces tú hablando de estos temas? ¿A tu mal? Tú no puedes hablar de esto, Juan Guarnizo Imagínate tú ¿Cómo quieres que la gente te respete, mi rey? Meo estúpido ¿Por qué? ¿Cómo que tuviera conectado el cerebro al recto? Lo que piensa, lo caga y lo escribe en Twitter ¿Por qué? Siempre se anda haciendo autopapeadas, weón La esposa Es que no hace falta que nadie diga nada para papearlo Es ridículo Además, que no quiere llamar la atención de los hombres Hermano, weón Yo creo que este weón no aguantó con la presión Literal No extraña que Juan Guarnizo critique a Rorro Él tiene la suerte de tener una esposa bien atenta Que cuando quiere tomarse sus cereales por la mañana Ari se va hasta España a buscar la... A... 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 Venga, que dale a este papel, papu Y es que cae el barro Buscarle la leche Juan Guarnizo, por tu culpa tengo que darle la razón a Dallas, weón Es muy diferente buscar a Juan Guarnizo Que buscar a... ¿Cómo se llama esto? A Ari Gameplay Porque si busca... Aush Aush, man Mi pano me lo vi porque es que es ridículo Ari Gameplay solamente sale porno Si busca Juan Guarnizo salen puras cosas relacionadas con... Mira, weón, hermano Lo primero, lo primero Juan Guarnizo esperando para firmar el divorcio Ari Gameplay con el juez en los baños del registro civil Hermano, sale como una... ¿Qué es eso? Un alce Haciéndole tremendo petardo a otro alce Gente, ustedes no se dan cuenta La cantidad de... De videos de Ari que me han aparecido ahora en Twitter Buscando solamente Ari Gameplay Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Que asco La rica Ari Gameplay la amo... Hermano, paren, para de aparecerme porno en la timeline de Ari Gameplay Ojalá que volvamos a ver... Esto... No puedo buscar en Twitter Ari Gameplay porque todo lo que me va a salir va a hacer porno Este culo en acción ya basta Hermano, miren, weón, me aparecen puros packs Puros packs De gratis, loco, en Twitter De gratis en Twitter De gratis en Twitter Es que tú te imaginas estar casado con una mujer... Ellos se llegaron a ver... Se están evolucionando porque estaban casados Tú te imaginas casarte con una mujer que a todo el mundo le ha visto el culo En internet, man... Es que no... Porno, porno, weón... Busco a Ari y lo único que sale es porno Empieza la velada... Ari Gref en los baños del Bernal... Y ese tipo me lo borro en Twitter Me lo borro, tío Ari Gameplay explicando los motivos de su divorcio De las pollas que me comí esa semana fueron 11 Pero lo bueno fue que 6 de esas 11 fueron en una misma noche En una misma noche has chupado 6 peneos Eso es lo bueno, eso es lo bueno 6 pollas una noche Pero era una... No, no era una... Era como una competición Una especie de... Nunca había escuchado una competición de chupadas de polla Se vi en play en estos momentos... Ya... Hermano, acabo de... A ver... ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Ya... Hermano, acabo de... A ver... No sé qué es eso que hay ¿Qué? 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 ¿Cómo explico esta imagen sin poder mostrarla? Está Juan viviendo un momento ad hoc en su cama Y bueno, ahí está Ari Gameplay que... Voy a mostrar solamente el frame hasta el colalés Y si hay un tipo con un exceso de melanina... Dando... ¡Qué rico! Escuchamos del sexo casual Esa doña AC es del competitivo Sí, ella echa ranking competitivo Ella no hace sexo casual, eh Ella es full rankeada competitivo Está ahí en la... En la ranking de ahí del Street Fighter a tope de full, eh No le pone el culo X de... Grefg viendo el directo... ¡Chino! ¡Aaaaaaah! ¡Qué pico! Pandro, ¿qué haces ahí? Ese... ese no soy yo, esa anda que sí Grefg no necesitaba... No... no... no necesitó que se separaran pa' ser de la suya Nada, mentira Pero puse... ¡Juan! 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? No se separaran pa' ser de la suya Nada, mentira Pero puse... Cuidado Ari, recuerda que mi cama es... Ah, está echando aceite a la cama... ¡Juan! 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 Cuidado, recuerda que mi cama es... ¿Mi cama es qué? Es más cara que la tuya Igual debe ser duro sabiendo que hay miles de pagine en el internet Que se andan tocando la pija con tu señora Yo creo que todo es... Venga, Pandro, por la cresta madre ¿Por qué tan? Ahí van a hacerte la sed de la tarde Nada, comeré algo Y Amilir Es que estaba haciendo papeles pa' la residencia Esto de que andan diciéndole Cuk De que andan diciéndole que se lo cagaron con... Son muy crueles con... con Juan... con Juan Guantinizo La gente son muy crueles Él no se merece todo eso Es con... etcétera, etcétera Le pasó la cuenta, Juan Yo creo que... ¡Qué rico! Pandro, ese no soy yo, es Nake6 Yo... Pero eso lo vuelve aún más humillante Hasta ahora le di... A ver y sin tener que darle increí... Nake6 está en todo... Es increíble como Nake6 sale en todo el lado, eh Te pusiste fanboy esta vez... Eh... sí, me puse fanboy Porque si no... No podía tener oportunidades laborales acá, ¿no? ...que ya no aguanto más Al final igual... Probablemente terminó creyéndose esas cosas Sea en verdad o no Eso te cagas mentalmente Pero no creo que andaría deseándole eso Pasar por eso a nadie Que ande constantemente Diciéndole esas cosas Y tu cabeza Ande probablemente... ¡Qué rico! A ver, tiene... A, 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 a... Mínimo por traidor un mes se lo merece A ver... El... 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 Nosotros nos estamos riendo Pero ser Juan... Ahora mismo no me gustaría ser Juan Guarnizo, eh Ni aunque tenga una cama más cara que la mía No me gustaría Es un poco... Es un poco cabrón Imagínese pararte de una persona Que tú al final como quieras Terminas teniendo sentimientos con esa persona Etcétera, etcétera, etcétera Y estar viendo en todos lados Cada vez que te metes a Twitter Son... Packs de... Eh... Abiertas de par en par Donde alguien le está turbodetonando O... O viendo a la gente haciéndote bullying Es... Horrible Eso tiene que ser terrible Si hay una ruptura en la que tú quieres a la persona Tiene que ser de pinga Imagínate si... Ese tipo tiene que estar pasando ahora por un infierno, eh Nadie quiere serlo Es que está de pinga Yo que Juan le pediría a Only gratis a ella Ya hay un mínimo, mínimo Para pagar los daños emocionales A mí el Only me lo tienes que dar gratis Mínimo Algo tienes que darme Porque imagínate tú Igual tienes dinero que venda su cama Y tiene para el mes entero Es probable Creando los peores escenarios posibles, we La custodia de la cama falla a favor de la señora Ari Por sus magníficos argumentos No quiero ir con ella Porque tiene como pelo en la teta, we Pero ya... Ya... Ya creo que vi suficiente Vi suficiente No... No tengo nada que opinar respecto a esto Porque me vale verga Así que... Simplemente quería ver los memes Reírme un rato Y ya está Indirecto de Juan Guernizo Ari en place Eh... Hablando de aniquiladoras Creo que es un buen momento para hablar de ello Me dio herpes No sé... A ver... Hablando de aniquiladoras Una vez una chica terminó conmigo Una vez una chica terminó conmigo de una forma muy abrupta O sea, terminó así... Terminó... Eh... Rápido Terminó conmigo en plan... Oye, ya no quiero mandar contigo Pero dame una explicación o algo Y me dijo... No, que ya... No, que te quiero volver a ver Y yo... Ah, está bien... Y a las dos horas la vez me dijo... Oye... Era para decirte que tengo sida ¿Entiendes? Dale, dale, cuídate... Cuídate... Y le dije... Ok... Y a las dos horas después me dijo... Era mentira... No te vas a matar... Era mentira... Ok... No te vas a culpar loca tú... Me va a decir que es una locura... El diablo... Y así... Terminó rápido... Sí... Terminó conmigo de la noche a la mañana... Y era medio... Nada, nada... Era para decirte que tengo sida... ¡Te me cuidas perris! Y me fui... Y después... Bueno... El resto... No... Era bueno...